Hola nuevamente queridísimos amigos. A propósito de la situación en la que se encuentra nuestro país en términos políticos, económicos y de seguridad, es que se generó un tenso momento luego que el presidente Gabriel Boric asistiese a una entrevista radial a conversar respecto de los hitos de su gobierno y donde fue duramente emplazado por uno de los conductores. Durante la conversación en la que Boric comentó que durante su gobierno se habían realizado distintos hitos, dentro de los que se encuentra el aumento en el presupuesto en distintas partidas y sobre todo en seguridad. En cierto momento el conductor le pregunta si acaso, luego de haberse instalado en la moneda y haber chocado con la realidad, se había dado cuenta que el programa de gobierno que habían propuesto en realidad no era un programa que necesitaban los chilenos, puesto que finalmente, el Frente Amplio se vio obligado a cambiar de rumbo ideológico después de llegar al gobierno. Esto produjo la réplica de Boric, quien mencionó que pese a que mucha gente pensaba aquello, lo cierto es que simplemente se limitaba a escuchar al pueblo de Chile y por lo tanto, no tomaba aquello como algo malo. Sin embargo, el momento más tenso vino luego que el conductor emplazara duramente a Boric, diciéndole que lo cierto es que el país se encuentra en un estado deplorable, sobre todo debido a la culpa del Frente Amplio y el Partido Comunista durante el estallido, lo que finalmente provocó que Chile se encuentre en el estado que está. Veamos a continuación el momento para luego comentar. Uno podría ir identificando algunas cosas complejas desde ya, uno puede pensar que los indultos, puede pensar que la salida del ministro Jackson, no poder cumplir su programa, tener que transar tanto, quizá uno empieza a pensar, pero para usted, a veces uno tiene esta visión como desde la política, desde lo que lee, pero me imagino que para usted hay otras cosas a lo mejor más complejas. Mire, yo no tengo problemas ni complejos en tener que ir encauzando el rumbo en función de la realidad que nos toca vivir y de las percepciones, críticas constructivas que se hagan a lo que uno plantea. En ese sentido, no creo que la política sea o pueda ser vista como una suerte de carrera de caballos en donde uno se pone dos parches en los ojos y va para adelante sin importar lo que pasa a los lados. Y por lo tanto eso implica que la política no es para fanáticos, hay que estar permanentemente revisando el camino recorrido y el camino a recorrer. Siempre que uno mantenga coherencia con los principios que inspiran su acción en política, y yo creo que nosotros hemos mantenido con coherencia esos principios. Lo más duro desde ese punto de vista, en términos de lo que significó para el gobierno, fue el plebiscito del 4 de septiembre, en donde una amplia y contundente mayoría no solamente rechazó el proyecto constitucional que propuso la primera convención, sino que además yo siento que fue una advertencia muy firme al gobierno por parte de la mayoría del pueblo de Chile, de que no estábamos sintonizando de manera clara con las prioridades que tenía la gente en ese momento. Fue como un choque de la realidad fuerte. Fue un golpe duro, pero un golpe que yo diría, en política tenemos el deber de recibir bien. Uno no puede estar, es como estar criticando o enojarse con quien te contrata. Yo soy funcionario de los chilenos y chilenas, y por lo tanto tengo que saber escuchar sus críticas y cuando me dicen, oye, acá hay prioridades que tú no estabas viendo, o que no las tenías como lo central del gobierno, pero son los que más nos importan a nosotros, uno tiene que responder. Y por eso desde ese momento yo diría que en particular la seguridad, la seguridad ciudadana, nosotros definimos tres seguridades, seguridad social, seguridad económica y seguridad ciudadana, pero la seguridad ciudadana en particular es hoy día de los temas a los que más tiempo le dedicamos desde el gobierno. Tenemos, la ministra Toad ha realizado una pega importantísima en esa, hemos fortalecido mucho las policías, hemos despachado más de 50 leyes vinculadas a materias de seguridad y yo tengo la convicción de que esos resultados la gente los va a empezar a sentir. Presidente, en un principio pareció que este choque con la realidad tenía que ver con problemas o de comunicación o de falta de sintonía en la lectura del sentir ciudadano en cada momento, por ejemplo, para el primer plebiscito constitucional con el triunfo del rechazo. ¿Usted está reconociendo de alguna manera que el programa estuvo mal planteado o era una aspiración de ideales que no era realista plantear, que debió haber otro programa o era lo que cabía plantear en esa época y después las cosas cambiaron en la ciudadanía? No, yo concuerdo con lo que plantea la ministra Jara en una entrevista que dio ayer a la ministra Jara en que el horizonte que planteamos en el programa sigue plenamente vigente, pero evidentemente los tiempos, algunos énfasis y la construcción de mayorías políticas para poder conseguirlo ha sido complejo y han tenido que cambiar. Nosotros somos un gobierno con minoría parlamentaria. Un gobierno con minoría parlamentaria no puede pretender que sus proyectos van a ser 100% como los había planteado en un comienzo. Los programas políticos no son solamente una suerte, un check de una lista de supermercados, son voluntades, intenciones que para lograrlas hay que construir grandes acuerdos. Yo creo que nosotros hemos avanzado significativamente en muchas cosas. Es que lo quiero llevar a extrapolarlo desde la educación a otros temas, pero en el fondo esto está diciendo que usted tomó el gobierno con mucha, mucha decadencia, con mucha infraestructura mal hecha, con muchos problemas. Yo lo que sostengo es que nosotros recibimos un país en marzo del año 2022 que tenía muchos, muchos nudos críticos, que estaba desestabilizado. Un país que tenía más de un 9% de inflación y que llegó a estar en el orden de un 14% y hoy día le hemos bajado al orden del 4% y este año vamos a llegar a la meta del central de 3. Un país en donde las fronteras estaban absolutamente desbordadas. Hoy hemos, en conjunto con las Fuerzas Armadas y las policías, encauzado ese conflicto y se han reducido en un 22% los ingresos en la frontera norte. Un país en donde el conflicto en la Araucanía y en la provincia de Arauco estaba absolutamente desbordado y en nuestro gobierno, esto tampoco se habla mucho porque deja de aparecer los titulares y después como que no se recuerda el contrafactual, pero hemos disminuido en un 57% los hechos de violencia en la zona y además impulsado un diálogo político transversal con la Comisión de Paz y Entendimiento que yo creo está dando buenos frutos. Una situación de homicidios al alza también muy exponencial y en donde más allá de que se sigue siendo un problema central de nuestra acción, el año pasado logramos detener esa tendencia al alza de los homicidios y la economía, una economía que nos decían íbamos a entrar en una tremenda recesión, Chile va a tener una crisis y demostramos que la economía chilena está volviendo a crecer. Entonces sí, recibimos un país en condiciones muy difíciles, con problemas de orden público prácticamente toda la semana y yo creo que hemos normalizado al país. Pero presidente, perdón la interrupción, pero usted asume o asume la responsabilidad propia o de su sector en esa desestabilización porque la desestabilización del orden público tuvo tal vez mucho que ver con el estallido social que ustedes avalaron o la situación en la macro zona sur tuvo que ver con las dificultades del gobierno anterior para aplicar por ejemplo el estado de emergencia al cual ustedes persistentemente se opusieron o la inflación tiene que ver con los retiros de fondos de pensiones y el gasto excesivo al cual también ustedes presionaron al gobierno para desembolsar y ese desajuste económico se produjo por el gasto y por la farra que este país se dio en 2021 fundamentalmente. Entonces hay causales ahí que son al menos compartidas. Cuando tenemos una crisis de la magnitud que tuvimos en los últimos años en Chile evidentemente que las responsabilidades no pueden atribuirse ni a una sola persona ni a un solo sector, son compartidas. pero el responsable hoy día yo no tengo, no tiene ningún sentido de que yo diga la responsabilidad de todos los problemas que tenemos desde el gobierno anterior. No, la responsabilidad de eso, uno podrá decir las causas de dónde vienen. Yo no estoy diciendo ellos lo hicieron todo mal, nosotros lo hacemos todo bien. No, siempre hay cuestiones compartidas pero el hecho es que nosotros recibimos un país en una situación muy complicada y hoy día el país se ha normalizado y estamos cumpliendo. Tenemos desafíos pendientes, por supuesto, en particular en materia de seguridad y en darle más empuje al crecimiento económico. Pero yo no tengo ninguna duda de que este gobierno va a entregar un país mucho mejor del que recibió. Tal como se puede apreciar en el registro, ciertamente es increíblemente cínico que el Frente Amplio y particularmente Gabriel Boric se nieguen a reconocer su responsabilidad en el estado actual de Chile, tanto en términos económicos como de seguridad, cuando resulta absolutamente evidente que sus posturas durante el estallido delictual de 2019 fueron el detonante de la crisis que hoy vivimos. En ese sentido, su actitud populista, acompañada de un constante despotricar contra las fuerzas de orden, debilitó enormemente las instituciones del país y fomentó un ambiente de caos e incertidumbre que ha impactado gravemente en la confianza de los inversionistas y en la estabilidad económica general. Por lo tanto, no sorprende que hoy Chile esté sumido en una crisis de seguridad y económica sin precedentes, una situación que fue directamente provocada por la irresponsabilidad de sectores como el Frente Amplio, que en lugar de trabajar por el bienestar del país, optaron por discursos incendiarios y destructivos. Pese a lo anterior, Boric y su coalición continúan evadiendo su culpa, culpando a factores externos y evitando hacer una autocrítica real sobre cómo sus decisiones y actitudes han afectado enormemente la calidad de vida de los chilenos. No obstante, la realidad es clara, su gestión ha sido desastrosa en todos los niveles. Espero que el video les haya gustado. No olviden dejar sus likes y comentarios para llegar a una mayor cantidad de personas. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.